Por supuesto, debe no haber ley tan importante como esta, como para estar presente, pero si ha tenido alguna cuestión personal, por supuesto también es más que impendible. Yo lo que sí digo es que mañana es un día importante para los sanjuarinos. Esta ley favorece a las fuentes de trabajo, a la general fuentes de trabajo, oportunidades, sobre todo en lo que tiene que ver con las cadenas de valor que se van a abrir los proveedores, eso significa que va a mejorar, por supuesto, las posibilidades que tienen las microempresas, las medianas empresas, absolutamente todas las empresas en general, que son las que generan el 70% del empleo privado en la Argentina y en lo particular también acá en la provincia de San Juan. Entonces, sí es un día especial, un día muy importante para los sanjuaninos, donde por supuesto va a estar enfocado todo ahí, está enfocado en la agenda, es una ley realmente, muy importante, que va a beneficiar a toda la economía local y en lo particular, por supuesto, a las jurisdicciones de cada uno de los departamentos, que se hace hoy en día. Pero esto es tan importante, el movimiento en materia de lo que es lo económico, que va a traer posibilidades enormes para todos los sanjuaninos y en lo particular para todos aquellos que necesitan empleo. ¿Dónde sigue el buen diálogo con el sector docente, sobre todo por este acuerdo que hubo el día lunes, más allá de que fue una reunión de credencia, pero hubo... Hay que siempre tener una mirada distinta, una cosa son los gremios y otra cosa son los docentes. Con todos tengo que tener una buena relación, pero porque además si lo exige la sociedad, nosotros, nosotros somos parte, ¿quién no va a querer? Yo, si hay alguien que admiro, a los docentes, les ponen el nombre en los difíciles momentos. Esto me ha tocado hasta ser, inclusive, usted lo sabe muy bien. Yo hasta en Santa Lucía tenía jardines de infantes municipales. Es decir, porque creo en esto, ¿no? Pero además también lo cierto es que desde ahí, desde esos lugares, se van a construir el futuro de nuestra provincia. Gracias.